Me olvide mis gafitas Ay, que cute, se me ve Ahí se ven Ay, mejor me los quito Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Se me cago de propia uña Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Bueno, después de haberle cagado rascándome la nariz Y haberme lastimado Y haber querido saludar varias veces Estoy aquí para traerles un nuevo video Y es algo interesante Porque si ustedes han estado siguiendo mis redes sociales Que se las dejo aquí en este momento Y también estarán abajo en la cajita de información Yo he estado en un proyecto personal Que se encuentra en Adobe Illustrator El cual se llama Maya En donde tú colocas una fotografía tuya Y luego mediante vectores Tú vas colocando colores en cada intersección Y bueno, es un trabajo muy tedioso Y muy cansado Y toma muchas horas Pero en serio Vale la pena como queda el trabajo final Les voy a mostrar cómo fue todo el proceso de mi trabajo Hay varios cortes Porque fueron más de 10 horas que yo estuve trabajando Y el cabello Yo prefiero trabajarlo en Photoshop Para darle una mejor textura Para que se vea un poco más real Ahí ustedes verán Y yo les iré explicando A medida que va pasando el video Y espero que puedan disfrutarlo Así que comencemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y abajito en la cajita de información. Si tienes una idea de lo que quieres ver en futuros videos, por favor déjalo abajo en la cajita de comentarios para que yo los pueda ver y así posiblemente realizarlos. Si les gusta este tipo de videos, por favor díganmelo o si quieren que lo haga más explicativo, que sea más como un tutorial, díganmelo abajito en la cajita de información que tengo mucho material y lo puedo trabajar como un tipo de tutorial. Y bueno, creo que eso es todo. Así que me despido, gracias por ver el video.